Silbatazo entonces amigos de TV Azteca, un saludo desde San Nicolás de los Garza, mueve el equipo de Tigres recibiendo a la escuadra del NECA. Bruneta está en la media luna, intentaban la bola para Córdoba, será complejo para él, hace la jugada, la saca limpia, penal señoras y señores. Hay penal para los Tigres de una clarísima. Córdoba gran jugada, malabarista contra la línea final, lo terminan bajando, ni que decir penal para los Tigres. Sobre la raya, la pelota no sale nunca, lo de Córdoba es fascinante, a mí me preocupa cuando lo ponen tan pegado a la banda, si le das libertad a este tipo es capaz de hacer este tipo de cuestiones. Mayorga se equivoca de forma grotesca, es 3 contra 1, tienes la raya de saque de meta, tienes la raya de gol, no hay maldita manera que Córdoba pudiera encontrar un resquicio para salir, se la regalas, pum, falta, penal, buenas tardes. Gignac contra Unzain, aquí viene el francés Gignac y en el disparo, gol, 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 de los Tigres, apareció Gignac y define contra el palo izquierdo del guardameta Unzain, que va hacia su derecha, 210 goles, tiene esta leyenda viviente, que vive en San Nicolás de los Garza, lo gana Tigres. Una garantía, cada vez que se para el 10 en un punto penal, normalmente ya todo el mundo va corriendo, antes de que le pegue ya todo el mundo va y regresa al medio campo. Va caminando, le enseña la parte interna, Unzain que es un muy buen portero, se larga a la derecha y de trámite la tira a la izquierda. Seis penales consecutivos de los franceses sin fallar, Sayito, ayer cinco y aquí sexto. Están encendidos, están on fire los franceses, muy bien ejecutado por Gignac, ya sabemos su frialdad, que tienen esa capacidad, la técnica, la verdad, muy bien el francés. Y ojalá que eso sirva para Córdoba también, tener un torneo como revancha, ya vimos lo que pasó con la selección. La toca por el costado con Angulo, la viene pidiendo Córdoba, pueden hacer la pared, la hizo de forma inadecuada, pero la libera Angulo. Y luego viene Brunetta, Brunetta engancha, le va a pegar la tensión de Zurda, el disparo, sale cruzado y desviado, pero la termina Tigres. Lo que significa un control orientado, pase inglés de Angulo al pie, el tipo la deja entrar y luego en vez de rematar con el empeine, le pega con la parte interna, le pega bastante flojo. Pero lo que significa la técnica individual, control orientado y remata a Fortellín. Aquí no arranca, ahí viene Tigres, se van preparando cuatro, delante de Angulo la pelota, aquí no mete el centro, Gignac no muere. La saca desde el fondo, Córdoba se viene de pelota. Le entra de Zurda, violenta con todo y la pelota rebota para Córne. Mario. Dejarán jugada por parte de los Tigres, puede no estar del todo cómodo en la cancha, puede no estar todavía mostrando su mejor versión, pero es un equipo que apenas pisa tres cuartos de cancha y es una verdadera locomotora de opciones, cómo se mueven, cómo se entienden. Podrán colocarle una capucha a cada jugador en la cabeza y sabrán perfectamente en dónde está el compañero. Está tendido Martínez después de ese balonazo que se lleva tras el disparo de Córdoba. Mayorga está haciendo una vía de acceso para Necaxa hacia adelante, lo que pasa es que Kino midió bien, le gana la jugada a Kino y luego viene esta situación, pica muy bien Gignac y luego hace lo propio Córdoba, le tiene que pegar de tres dedos de primero. Se apropió del partido Tigres, se asentó mucho mejor después del gol, ha tomado mejores decisiones ante un Necaxa que ha bajado ligeramente las pulsaciones. Pada vecino para Cambindo, atención con la media vuelta, Cambindo. Le pegó de zurda luego de la recepción, giró, impactó con debilidad a la zona de Carlos Felipe. Aquí sí utilizas bien a Cambindo porque se logra aislar mano a mano contra Pizarro, es pase de peña muy fuerte, para vecino la para, se la da. Un metro adelante de la línea, un sign. Amaga Gignac, vendrá entonces el impacto por parte de Córdoba que buscaba el palo de la izquierda, la pelota se va desviada. Bola en el costado, llega entonces y arranca Gignac y sigue Gignac y mete el centro y está el segundo, saca Peña, ¡el disparo! La agarró como venía, aquí no se llenó de pelota con la derecha y de volea desviado. Pero otra vez, ¿cómo logra Tigres inquietar constantemente? Ya mencionado por esas constancias de Mayor. Cambindo intenta hacerla válida, la saca muy bien desde atrás Reyes, la baja Palavecino. Dos tiempos se junta con Paradela, Paradela resiste, aguanta la candela, sigue Paradela, toca por el costado, prepara Garnica, se acaba el primer tiempo. Pelota interesante, Palavecino sobre la marcha, intenta Palavecino. ¡Goooo! ¡Carlos Felipe en el fondo! Palavecino creyó y creyó incluso en el error del rival cuando llega, enfrenta a Carlos Felipe y sobre el final del primer tiempo lo besa Pizarro a Carlos Felipe. Se lo tiene que dar a Cambindo la pelota, ¿no? Palavecino dice voy a intentar yo definir la jugada porque bien decía fue y fue y fue. Se encuentra Cambindo completamente libre, si se la tira en diagonal le hubiera empujado el centro delantero. Termina frenando todo el ataque, tocándola con Angulo. Acá viene Bruneta, Gorriarán camina, Quiñones aparece, aparece y la toca. Atención con Córdoba, Córdoba! ¡En el fondo! Recuesta y en dos tiempos espectacular un sign. De manera fantástica porque aparte hace una muy buena diagonal Quiñones que había alentado la jugada. Tenía que hacerla por el otro costado, bueno va por ese mismo lugar, otra vez rompe la línea, entra como media punta, le da la pelota a Córdoba, se la quiere rezar Córdoba, pero se da cuenta que está en fuera de lugares, por eso que remata. Y un sign da un par de pasos a la izquierda porque ya estaba quedándose corto. En una sola jugada tenía volumen de juego, insisto, iba izquierda, derecha, se movían, rompían la línea. Esto es lo que estaban haciendo en el primer tiempo y se han olvidado. Gorriarán la hizo sensacional, aquí no el disparo! Un sign multiplicando peces por todos lados, agarró la bola, se le escapaba dramáticamente, le pasó por todo el cuerpo el balón. Sí, se fue por todos lados lo de un sign, lo agarró con la pierna, con la ingle, con la garganta, con la pituitaria, ¿no? Y al final Bruneta fue muy decente porque no, en ningún momento como que intentó puntarle la pelota, respetó muchísimo a Unzain. Medio extremo por izquierda, que era Córdoba, la misma posición juega a Flores. Centro, venenoso, pica, la pelota no la pudo empujar Reyes. Y luego intentó definir Gorriarán, Reyes no lo puede creer, ni Zaguito y el doctor se atrevieron a tanto. Sí, no logra hacer el contacto Reyes, sabe que es una jugada clarísima de gol. Ya después del rebote a Gorriarán, no logra hacer un buen control, ya cuando quiere disparar, ya la defensa necaxista lo estorba, pero estuvo muy cerca el equipo de Tigres. Le da vuelo a la pierna, Reyes, en vez de sencillamente que la pelota le pegara al pie, él le da vuelo, echa para atrás la pierna y cuando la pierna va para adelante, la pelota venía tan fuerte que se le pasa entre las piernas. Ernica, la pelota se va al rincón del campo, la pide atrás Martínez, dos al área, tres ahora, llega al centro, la buscan, ¡el remate! Él decansa con Cambindo, se quedó a nada de empatar el partido a los 78 minutos. Lo de Cambindo es plausible, o sea, el guerrero con el tema de los goles y esta parte de competir por el campeonato de goleo, el tipo se aísla muy bien, juega contra dos centrales y siempre logra aislarse contra uno y a partir de ahí normalmente gana por arriba. Otra vez Herrera, insiste Tigres, el partido se pone bastante interesante. Otro centro, más no puede estar, el segundo, ¡el remate! ¡Arriba del travesaño! Se quedó a nada Ibañez cuando hizo la recepción, le quedó alta y luego la engancha de tijera y la manda arriba de la horizontal. Por eso hace eso, ¿no? O sea, al final de cuentas lo dices muy bien, el control orientado, lo hace muy bien Marcelo Flores porque pica por delante de Ibañez, Ibañez que es un mago para moverse dentro del área, se tira al segundo poste, el control le queda levantado y se tiene que tirar de chilena. Si hubiera hecho un control adecuado, habría dejado bajar la pelota. Aquí está el buen movimiento de Flores, queda completamente libre, Angulo hace lo sensato. Otra vida para el de Caxa, que ahora va con cinco y tres al rebote y llega el centro. ¡Carlos Felipe en el fondo! ¡Ante el remate del gigantesco Montes que llegó y ganó Zaguito! Sí, por poco, por poco el de Caxa encuentra la jugada del gol, ¿no? Yo prefiero ahí, yo creo que sí hay una comunicación por parte de Rodríguez, pero Angulo se precipita y le posibilita esa jugada que por poco acaba en el gol del empate. La verdad el partido ha sido muy agradable. Señoras y señores, los Tigres le han ganado con gol de Ginaga al Necaxa a través de Azteca 7. Un partidazo, ha sido un placer regresar aquí con los Tigres. Es un justo vencedor, hace las cosas bien, por supuesto que hay que aplaudirle en todos los sentidos al Necaxa que peleó, que buscó, que hizo cambios, que condicionó en ciertos momentos al equipo de Tigres.